Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que te conté de la chica del café? Hoy la vi, me siento feliz, porque la quiero conquistar Y tú me vas a ayudar, diciéndole la verdad Cuéntale, que le entrego mi amor Cuéntale, que la haré muy feliz Entiéndeme, que estoy loco por ella Háblale de mí Júrale, que no puedo vivir Y júrale, si no está junto a mí Compréndeme, que mi vida la quiere Y cuéntale de mí Y vas Cuéntale, que le entrego mi amor Y cuéntale, que la haré muy feliz Entiéndeme, que estoy loco por ella Háblale de mí Júrale, que no puedo vivir Y júrale, si no está junto a mí Compréndeme, que mi vida la quiere Y cuéntale de mí Cuéntale, que le entrego mi amor Y cuéntale, que la haré muy feliz Entiéndeme, que estoy loco por ella Y que ella Eres tú Júrale, que no puedo vivir Y júrale, si no está junto a mí Compréndeme, que mi vida te quiere Y quiere estar junto a ti Quiero ser y tu lluvia al caer Quiero ser y tu nuevo amanecer Quiero ser la cama en que duermes Tu almohada también Quiero ser Quiero ser y tu luego amanecer Quiero ser y tu luvia al caer Quiero ser y tu nuevo amanecer Quiero ser y tu amor Quiero ser y tu amor Gracias.